Presidencia Gallegos, una gestión de cambios. Luego de haber presentado sus cartas credenciales ante el gobierno de El Salvador, el señor embajador de Suiza en Costa Rica, concurrente para El Salvador, Mirko Juliet, fue recibido por el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos. La reunión tuvo por objetivo central fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre El Salvador y Suiza. El diplomático, además, conversó con el presidente del órgano legislativo acerca de los proyectos que su país está desarrollando en El Salvador en las áreas de derechos humanos y prevención de la violencia. Presidencia Gallegos, una gestión de cambios.